La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. No se pierdan esta entrevista. Jonathan Deolio Puig es un brillante joven dominicano que se formó en los Estados Unidos, que ha trabajado en la Bolsa de Valores, que es un conferencista a nivel mundial, que ha sido entrevistado en cadenas globales, en los Estados Unidos, cadenas de televisión globales, y que permanentemente vive escribiendo. Y además forma una hermosa pareja con Aysa Chiet, quien es una gran música, es una gran música, tienen una bellísima hija, y nos honramos en contar hoy en día que es laborable, no laborable, pero tenemos un gran público, de conversar con Jonathan de muchísimos temas de interés, incluyendo los libros que él nos trae de sus últimas publicaciones. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Ramón, Jacqueline. Buenos días, Jonathan. Jonathan, vamos a comenzar, tú que estás tan pendiente, que vives viajando, pero es un ciudadano del mundo. Vamos a comenzar por la situación mundial, la situación de los Estados Unidos. La economía aparentemente va bien, pleno empleo, Trump ahora sometido a un impeachment, las fricciones comerciales con China, y además los pronósticos de que en este año va a haber una recesión global, lo que no se sabe cuál es el calado de esa recesión, pero ya casi hay un consenso de que va a haber una recesión global. Es indiscutible el hecho de que la economía norteamericana está en apogeo, bien, y lleva... ¿En apogeo es franca recuperación? Bueno, ya estamos más allá de la recuperación. Acuérdate que la recesión comenzó en el año 2008, bien. Comenzamos con una recuperación tenue durante los años de Obama, y cuando Trump tomó la Casa Blanca en el 2016, aplicó una serie de políticas públicas de liberalización de los mercados, y eso fue bien recibido por los capitalistas, por los industriales norteamericanos, expandieron su negocio, y como don Ramón acaba de puntualizar, tenemos una tasa de desempleo que apenas llega a un 3%, lo que avala la gestión del presidente Trump en lo que atañe específicamente a sus políticas públicas. Un servidor, un servidor particularmente, no necesariamente favorece la forma de Trump, pero el fondo de sus políticas públicas han sido... Ha dado resultados. ...efectivas y certeras. Y las políticas públicas y las posiciones sobre el aborto, sobre el rezo en las escuelas, ese tipo de cosas a mí me gustan. Y yo creo que es algo que tenemos que apoyar y tenemos que aprovechar en República Dominicana, dada la incidencia que tiene Estados Unidos sobre nuestra dinámica socioeconómica y política. Bien, Jacqueline hablaba hoy, que bueno que están viniendo ministros o funcionarios de alto calibre a la República Dominicana, porque necesitamos supervisión, necesitamos rendir cuentas. Y yo creo que debemos aprovechar el espíritu en el cual se está acondicionando la administración Trump, no solo en lo que tiene que ver con la preservación de los valores que han hecho Estados Unidos, Estados Unidos a través de su historia, sino también lo que respecta a política migratoria. Bien, Trump ha adoptado una posición donde pone a Estados Unidos primero y busca modos y maneras de regularizar la dinámica en la frontera. Nosotros debemos aprovechar ese discurso para hacer lo propio en nuestra tierra. ¿Quién lo contará? Ayer yo veía en las redes, yo creo que te lo envié, los haitianos entrando así, pero tranquilamente entrando, sin ni siquiera pagar peaje. Lamentablemente. Pero Trump se reelige. Yo espero que sí, yo espero que sí. Mire si los demócratas están nerviosos, que están buscando modos y maneras de ganar a través de un impeachment. Bien, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, óigame, que el juicio lo emite el pueblo, sería lo más democrático. Los candidatos no son buenos, porque Sander es socialista, y eso en aquella sociedad eso no, y la otra es una mujer. Y la otra, Elizabeth Warren, que también es socialista. Es socialista. Bien, y de hecho, mi querido don Ramón, está abogando por, digamos, la galvanización, el fortalecimiento de una serie de políticas antivalores que se ejecutaron durante la administración de Barack Obama. Y que trataron de imponerlas en la República Dominicana. Y que trataron de imponerlas en República Dominicana. Y ahora tenemos una facción importante del PRM que está tratando de hacer lo propio en tierra quisqueyana. Bien. No me digas. Desde luego que sí. Están comenzando, están comenzando por el discurso disfrazado de benevolente, que conocemos como la legalización del aborto, utilizando las tres causales como punta de lanza. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que esa película ya ha rodado desde los años 70 en Estados Unidos, en Europa Occidental y en otros países a nivel global. Y sabemos que si bien empieza con las tres causales, empieza con, termina, perdón, con el aborto por cualquier razón. Bien. Con el aborto me da la ganario. Bien. Y esa política va de la mano de la legalización del matrimonio homosexual y de una serie de... Y de la adopción. Es decir, es una misma agenda. Es una misma agenda. Bien. Y tenemos personas aplomadas intelectualmente en el PRM que están abogando, están abogando por la puesta en práctica de ese tipo de políticas en nuestra tierra. Bien. Y eso me preocupa. Y fíjese, fíjese, que a mí me encantaría que haya una alternabilidad en la administración de la cosa pública aquí en República Dominicana, pero no a ese precio. No a ese precio. Jonathan, ¿y qué tú opinas del tema del endeudamiento que nosotros discutíamos allá y que hablaba Leonel Fernández de la hipotecada de la República Dominicana? No, yo creo que los argumentos del doctor Fernández son al lugar. Bien. En tiempos de bonanza tenemos que buscar modos y maneras de prepararnos para las recesiones que son inminentes, para las vacas blancas que siempre vienen. Bien. Como dicen los japoneses, mientras más sudamos en tiempos de paz, menos sangramos en tiempos de guerra. Pero la realidad es que nuestro gobierno actual no necesariamente ha sudado bien en tiempos de paz, en tiempos de prosperidad. Lo que ha hecho es que ha buscado modos y maneras de perpetuarse en el poder a través de la ejecución de la famosa política clientelar que tiene el Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso. Se ha incrementado las recaudaciones, bien, se han aumentado las recaudaciones y se han aumentado concomitantemente, digamos, los recursos disponibles al gobierno por el tema de la reducción en el precio del petróleo y por el tema de la venta de acciones de empresas transnacionales. Pero esos recursos se han utilizado para crear burocracia. Para crear burocracia. ¿Qué hizo el PLD en el año 2016? Hizo una alianza con el PRD. Bien. Hizo una alianza con el PRD. ¿Y qué hicieron cuando salieron favorecidos en las elecciones de mayo del 16? Ampliaron la nómina gubernamental, trayendo a esa gente del PRD a gobernar en el denominado gobierno compartido. Bien. Entonces, todo esto lo que hace es exacerbar el predicamento dominicano y nos pone en una situación difícil de cara a esta nueva década que apenas empieza. Vamos a una breve pausa, Jonathan, que esto está interesantísimo. Quédense con nosotros porque todavía nos quedan muchos temas de interés con este joven brillante dominicano. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Jonathan de Olio Puig, quien es un destacado economista y conferencista internacional. Y estamos hablando de temas globales y locales. Entonces, hablábamos de la economía de Estados Unidos, por ejemplo, en el segmento anterior. Y Ramón en el comentario hablaba de lo que ha pasado en las economías de varios países. Yo diría que debiéramos vernos en esos retratos. ¿De qué forma lo que ha pasado en otros países puede también pasarle a la República Dominicana? Si esa experiencia tenemos que repetirla o podemos aprender antes de que nos pase. Bueno, yo creo que lo preferible es que aprendamos antes de que nos suceda. Bien, aprendamos antes de que nos suceda. Y yo creo que evidencia de que hemos aprendido es que nos diversifiquemos en lo que tiene que ver con el aparato productivo nacional. Hoy salió en el periódico publicado que las exportaciones aumentaron, Jacqueline. Aumentaron como de 10 mil millones a 11 mil y pico millones de dólares. Bien, pero cuando leemos la noticia vemos que gran parte de ese aumento en las exportaciones se debe a qué? Al aumento en la venta de oro. Al aumento en la venta de oro. Eso no necesariamente es un indicador de que la economía dominicana está mejor. Porque la salud de una economía se mide en función de la capacidad que tienen los entes en esa economía de agregar valor. Y el oro es un commodity, el oro es un commodity. Bien, y en la eventualidad de una crisis lo que le da resiliencia a una economía es su capacidad de agregar valor y cuán bien diversificada esté su dinámica económica de producción en sentido general. Y nosotros no tenemos esa definición. No, no estamos lo suficientemente diversificados, no nada más a través de sectores, sino dentro de mismos sectores. Por ejemplo, mire el sector turismo. Nosotros tenemos una alta concentración de esa actividad en el este. Bien, y gloria a Dios por el éxito que hemos tenido en el este. Pero no hemos sido responsables en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas que permitan un desarrollo más balanceado a través del territorio nacional. Se nos cayó el turismo por las muertes en el este. Por las muertes en el este. Pero déjeme decirle lo siguiente, mi queridísimo don Ramón. Es bien sabido por muchos dominicanos que hay un sinnúmero de decretos que declaran zonas con potencial turístico como zona protegida. No para proteger el medio ambiente, sino para proteger intereses. Bien, por ejemplo, en Samaná. Gran parte de Samaná está declarada como zona protegida. Don Ramón, el Boulevard Turístico del Atlántico fue creado con el propósito de incentivar el desarrollo turístico en la zona. Usted sabe que al sur y al norte del Boulevard Turístico del Atlántico, a 250 metros sur y norte del Boulevard Turístico del Atlántico, no se puede construir. No se puede construir. Bien. Y las zonas aledañas al Boulevard Turístico del Atlántico a través de la provincia de Samaná están muy deprimidas. ¿De quién dependen? Del político de turno. Del político de turno. El político de turno le dice, no te preocupes, fulano de tal, que yo te paso mil o dos mil o tres mil al mes y te cubro una que otra necesidad. Bien. Entonces, ese sistema, ese sistema donde se le pone freno al desarrollo, se protegen unos intereses, en este caso en el este, perpetúa, digamos, el poder que pueda tener un político provincial o municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos, ya para aterrizar el avión en lo que respecta a vuestra pregunta, Jacqueline, necesitamos diversificar, diversificar la economía, no nada más a través de sectores, sino dentro de sectores, que se correspondan con nuestra ventaja comparativa natural, en este caso el turismo. Tenemos que poner de lado o despolitizar las estructuras a partir de las cuales diseñamos el desarrollo económico de la República Dominicana de cara a esta nueva década, si se quiere. Jonathan, nuestras relaciones con China van a ser beneficiosas. Yo espero que sí, pero tenemos que ser cautelosos a medida que le damos cuerpo y forma a esa relación. Bueno, no queremos, no queremos, no queremos pisarle los pies a los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, tenemos que estar conscientes del hecho de que Estados Unidos tiene una relación, tiene una relación de fricción con China, bien, y China está incidiendo en Latinoamérica, no necesariamente con el propósito de generar nuevos negocios, bien, sino de meterse en el patio de Estados Unidos. Porque, fíjense, China puede surtirse de rubros tropicales de países de Asia. Hay países asiáticos que producen China, que producen guineo, que producen piña, bien. Y países como Vietnam, quizás, pueden exportar esos productos a mejores precios a China por el tema de la distancia, bien. Entonces, para que un producto tropical dominicano sea competitivo en China es bien difícil. La razón por la cual ellos están aquí es una razón preeminentemente geopolítica, bien. Y nosotros tenemos que tener eso bien presente. Y no nada más eso. En la medida en que China solidifique su presencia en Latinoamérica, en República Dominicana, en este caso, va a querer influenciarnos con sus principios. Y China, a pesar del progreso, a pesar del crecimiento, es una dictadura pura y simple. Bien, entonces, cuando el presidente Danilo decidió establecer relaciones diplomáticas con China, yo me preocupé porque en ese tiempo se estaba hablando de que él quizás se iba a reelegir, bien. Y China, claro que yo quiero que se quede mi aliado ahí y yo lo voy a financiar con lo que lo tenga que financiar. Aunque todavía sus aspiraciones de reelegirse están vigentes, lo que pasa es que lo quiere hacer a través de un cuerpo ajeno. Bueno, vamos a hablar, Jonathan, en esta parte de tus nuevas publicaciones. Nos trae dos. Estas son las últimas. Correcto. Las más recientes. Las más recientes, claro que sí. Emprende Dinámica, Conceptos, Teorías y Práctica y también Ideas Claras. ¿De qué tratan ambos textos? ¿Y por qué al cuadrado? Bueno, Ideas Claras. Sí, al cuadrado. Ideas Claras es nuestro más reciente título y Claras al cuadrado es una metodología, don Ramón, una metodología de gestión empresarial, bien. Es al cuadrado porque esta metodología busca balancear, Jacqueline, busca balancear y todo lo que se balancea viene en pares, bien. Esta metodología viene en pares. Cada elemento de Claras es un par conceptual, bien. Nosotros venimos en pares, ¿sí o no, don Ramón? Dos manos, dos pies, dos fosas nasales, dos hemisferios cerebrales, dos de muchas cosas que se ven y no se ven. No tengo que entrar en detalle, bien. Y por el hecho de que venimos en pares y hacemos la vida en pares es que podemos balancearnos y reproducirnos y masificarnos, bien. Esta metodología está concebida sobre la base de esa cosmovisión. Por ejemplo, mi queridísima Jacqueline, el primer elemento de Claras es el elemento concreto y creativo. Concreto y creativo. A veces somos muy creativos a la hora de proponer políticas públicas, a la hora de hacer propuestas de valor en el mundo de los negocios. Somos muy creativos, pero no somos lo suficientemente concretos, bien. Y eso es como que yo le diga a Jacqueline, Jacqueline, mira, yo tengo este avión, sé despegarlo, sé encumbrarlo a 30 mil pies de altura, pero no lo sé aterrizar, te montas. De ninguna manera. Mira, hay muchos políticos ahora que están diciendo, ah, no, que yo voy a llevar este avión a 30 mil pies de altura. Exacto, pero ¿cómo tú lo vas a aterrizar? ¿Cómo lo vas a aterrizar? Bien. Entonces, en ese espíritu de transformar lo loable en lo grable, que es el segundo dúo conceptual de Claras, yo entrego una serie de principios que son bien conocidos en el mundo empresarial. Bien. Principios como Kaizen, Kaizen, ese concepto japonés de mejoramiento continuo y trabajo en equipo. Eso es lo que necesitamos sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. Necesitamos trabajar en equipo sobre la base de un programa de mejoramiento continuo. Bien. ¿Qué es lo que ha predominado en Latinoamérica a través de su historia? Bueno, el desarrollo y el fortalecimiento de un sistema extractivo, Jacqueline. ¿Por qué, Jacqueline, fueron los holandeses, franceses, alemanes e ingleses a lo que hoy conocemos como Nueva Inglaterra? ¿Se fueron allá en el siglo XVII a principios porque era lo mejor que había? No, se fueron allá porque era lo único que quedaba. Era lo único que quedaba. En América, exacto. Bien. La mejor tajada, mi querido don Ramón, se la llevaron los españoles y los portugueses, lo que es México, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Aquí esa gente encontró riqueza a flor de piel. Y dijeron, ah, lo que vamos a hacer aquí es extraer riqueza, extraer riqueza y explotar a la gente a la masa. Los holandeses, franceses, alemanes e ingleses que llegaron allá arriba no encontraron riqueza preexistente. Dijeron, oye, no podemos desarrollar un sistema extractivo como los españoles y portugueses allá abajo. Necesitamos desarrollar un sistema creativo de generación de riqueza. Y para poder sobrevivir y sobresalir en este ambiente inhóspito de Nueva Inglaterra, tenemos que trabajar en equipo. Bien. Y eso fue lo que dio pie a lo que conocemos como The American Way, como la manera americana y el sueño americano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer en Latinoamérica, implementar este sistema Kaisen. ¿Quiénes lo implementaron exitosamente en el siglo pasado? Los japoneses. ¿Y de quién se dejaron llevar, mi queridísima Jacqueline? ¿Fue de un gringo? ¿William Edwards Deming? Esto tiene una lección muy grande para nosotros, porque ¿quiénes le ganaron la guerra a los japoneses? Fueron los americanos. ¿Y de quién se dejaron llevar después de la derrota? De los americanos. De modo que ellos descubrieron que el orgullo es muy saludable cuando uno se lo traga. Ellos se tragaron su orgullo. Si nosotros queremos romper el modelo clientelar en nuestro patrio lar, necesitamos fuerzas de afuera. Esto no lo digo yo, lo dice Isaac Newton. ¿Cómo es que se rompe la inercia? ¿Qué es lo que dice la primera ley de Newton? Que un cuerpo mantendrá su estado de reposo o de movimiento hasta que venga, ¿qué? Una fuerza externa y saque al cuerpo de su estado de reposo y lo ponga en movimiento. Entonces, los maestros, los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, necesitan orientarse de los de afuera que tienen un resultado que ellos no tienen. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso, don Ramón? Que a veces nosotros podemos accionar una idea y rentabilizar esa idea, pero no la podemos masificar porque no la desarrollamos con una arquitectura abierta, de modo que terceros se puedan hacer parte de nuestra gesta y llevarlas a cabo con el mismo grado de éxito. Por ejemplo, en Dominicana tenemos mucha gente que son dueños de negocios, ¿bien? Pero no han desarrollado un modelo de negocios que un tercero pueda replicar, ¿bien? Porque no le han dado, digamos, ese elemento de asociatividad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, desarrollando un ADN empresarial. Por ejemplo, ¿por qué yo me puedo reproducir más allá de mis padres? Porque papi le transfirió información a mami y ahora yo le transferí información a mi esposa y salió una versión mejorada de ambos en la persona de Olivia. Lo mismo sucede en términos empresariales. Cuando creamos información, cuando creamos inteligencia empresarial, esa inteligencia empresarial se puede reproducir y masificar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos en la dinámica comercial de meramente generar una renta en el corto plazo y no necesariamente desarrollar un sistema que tenga vida propia. Y una renta a costa del gobierno de turno, de los privilegios que otorga el gobierno de turno. Y eso no es una competencia real, eso es una competencia en gran medida artificial. Y rápidamente el otro, Emprendedinámica. Bueno, Emprendedinámica son estos conceptos, estos principios llevados a la práctica. Yo digo, mi querido don Ramón, que Ideas Claras es el esqueleto y Emprendedinámica es la carne que se pega el esqueleto. Hay que leer los dos. Naturalmente, naturalmente. Y le digo que en Emprendedinámica hablamos sobre el fundamento de lo que significa emprender. Bien. Que se circunscribe a lo que articuló Schumpeter en el siglo XIX. Que la describió como una dinámica creativa destructiva. La creación destructiva. Entonces, al articular la idea de emprendimiento, a partir de esa concepción, yo invito al emprendedor a no nada más crear, sino buscar qué debemos destruir a partir de las creaciones que materializamos. Y hay muchas cosas en este sistema, mi queridísima Jacqueline, que tenemos que destruir. Pero no con el mero objeto de destruir, sino destruir de manera creativa. De manera creativa. Y que lo creado sea mejor y más barato que aquello que destruimos. ¿Qué hizo el carro? Destruyó al caballo, al camello y al burro. ¿Qué hicieron las computadoras? Destruyeron las máquinas a escribir. ¿Qué hicieron los CDs? Destruyeron los cassettes. Y así es que la meritocracia destruirá, con el favor de Dios, la política clientelar que tiene el Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso. Que el Señor te escuche. Muchísimas gracias, Jonathan. Qué bueno un día hoy, feriado, que mucha gente en su casa. Que veamos todos estos conceptos que son positivos, pero que ponen el dedo en la llaga. Así es. De las causas de nuestros problemas. Y de América Latina en su conjunto, que padece de los mismos males, por culpa nuestra. Así es. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales amables televidentes, a la recta final del telemadutino 11.